hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo es para explicarles un poco sobre mario bros que hay diferentes versiones en estos últimos años como pueden ver pues este muñequito acá muy agradable es mario y luego consiste en saltar tubo matar matar plantas pisar tortugas y micos esquivar mucho tipo de cosas agarrar las monedas que más se puede agarrar saber dónde dónde hay hongo para que pueda crecer y así mismo agarrar una plantita que lo hace lanzar poderes por decirlo así este es un listado estoy tapando acá realmente pues yo elegí yo descargué este tipo de de fondo yo lo descargué pues como voy a entrar a la universidad entonces necesito diferentes tipos de fondo realmente pues ya me di cuenta que no se ve mucho pero pues les puedo leer de esta super mario bros super mario bros 2 super mario usa super mario bros 3 super mario land super mario world super mario bros 4 super mario bros 2 super mario bros 2 super mario bros 64 mario bros suchi suchi no ni super mario bros pero súper mario bros super mario bros 2 super mario bros garazzi 2 super mario 3 de la New Super Mario Bros 2 New Super Mario Bros DCU Super Mario Bros 3D World Super Mario Bros Maker Super Mario Run Super Mario Odyssey Super Mario Maker 2 Super Mario Bros 35 Un aniversario Y en lo que consiste el juego Como ya les había explicado Que tiene que agarrar Hongos Hongos, plantas Y esquivar Muchas cosas que aparecen en el camino Entonces a medida que yo les voy a explicar Yo no les voy a leer Ustedes mismos van a leer Acá Cada uno de estos Le tienen el video Leen Y pues si saben como es el juego Pues aprende Y si no pues también Y así Estos son todos los tipos de Mario Bros que existen Del más sencillo al más avanzado Hasta ahora Hasta el 2015 Esta es una imagen que escogí Pues había más No sé si era la misma o diferente Pero pues como ven Los que yo le leí Aquí está Del año que yo nací En adelante Hasta hace unos años Bueno aquí Creo que está desocupado Pero bueno Este es otro Que está en letras japonesas Como pueden ver Pues un videojuego Y como la misión Es rescatar a la princesa Que tiene atrapado El dragón Malvado El nivel de dragón Podría decirse Que es un poquito Complicado Porque Es totalmente Duro Techo No se puede romper No se puede Pasar por el techo Como en otros niveles Que pues uno Salta Con ladrillo Rompe el ladrillo Y se sube por el techo Pero en este nodo Tiene que Esquivar Obstáculos de fuego Los disparos de fuego Del dragón Y Si o si Tiene que esquivarlo Por arriba Por debajo Del dragón Para así mismo llegar Ya cuando llega Pues Mario toca Un botón Y el dragón Cae al fuego Yo he pasado Como unas dos veces Este nivel Realmente La música Que ponen Aquí no es Muy agradable Es rápida Y un poquito Estresante Entonces Lo que yo hago Es Bajar el volumen Entonces Para que no me quede Como sonando En el cerebro Entonces Y me estreso Entonces Es mejor Bajar el volumen Porque es estresante Pues aquí Lo estoy pasando Uno a uno Cada Mario Bros Que existe Y bueno Esto Esto Porque tengo Más videitos Pendientes Y tengo Tarea También Entonces Voy a descansar Un poco De la tarea Y después Mañana Me pongo A terminarla Ya ahorita No creo Realmente No creo Que me ponga A hacer la tarea Porque Realmente Tengo como Ahorita Tengo como perece Entonces No por el idioma Yo le cogí Un poquito de ritmo Pero Realmente Quiero descansar Ey Quiero descansar De esto Me va a recostar Y Pues Ya termina De grabar Otro video Así que Espero que les guste Esta rápida Explicación De Mario Chao